¡Ojo! No es publicidad pagada, ¿no? Uniglo no nos está pagando para que hablemos bien de ellos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de esta plataforma. Estamos definitivamente muy felices porque es nuestro primer programa y además porque vamos a tener la oportunidad de una vez más contarles todo, absolutamente todo. No va a quedar ningún secreto sobre este maravilloso mundo de la moda. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bienvenidos todos. Este es nuestro primer episodio. Lo vamos a intentar hacer semanal. No los prometimos porque ya lo estamos haciendo mucho a través de las redes sociales y dijimos, ¿por qué no compartir un poquito más? Entonces, bueno, mi nombre es Alexandra. Ella es Natalia. Y estaremos aquí para ustedes para contarles todos los secretos del mundo de la moda. Desde el diseño, desde la parte de marketing, la parte de tendencias sobre todo y todo lo que ha venido repercutiendo a lo largo de los años. Y para el día de hoy vamos a hablar sobre todo de por qué es tan importante todos los acontecimientos globales, sociales, culturales, por qué repercuten tanto en el mundo del amor. Así es, efectivamente, es un tema que nos compete y con el cual parece súper indicado empezar en estas plataformas. Entonces, vamos a decirles qué es realmente el mundo de la moda, por qué se mueve y por qué es tan importante el contexto para inspirarnos. Ale y yo somos una cuota latinoamericana muy fuerte. Ale es de Venezuela. Yo soy de Colombia. Para los que no nos conocen, nos conocimos estudiando un máster en marketing y comunicación de la moda en la ciudad de Barcelona y ahí surgió este proyecto de S08 Consultora. Ale es una persona muy de esa en la parte de publicidad y comunicación. Ambas somos comunicadoras o periodistas. Yo me dediqué más a la parte de diseño. Además de ser comunicadora, soy diseñadora de modas o vestuario y accesorios de lujo. Entonces, les vamos a dar una mirada o un punto de vista desde la publicidad y el marketing y desde el diseño, cómo los creadores o directores creativos llegan al mágico mundo de una colección y cómo esta se hace comercial. Incluso hay muchas personas que nos conocen, dicen que yo soy un poquito más la parte racional y Natalia es un poquito más la parte creativa. Ella siempre tiene ideas un poquito más locas y yo intento como que aterrizarlas un poquito, como que, ¡epa! Ale es como la madrina porque Ale, como que yo tengo las ideas así súper locas en el aire y Ale las aterriza. Son excelentes, pero sí. Entonces, bueno, para empezar a hablar de toda la importancia, creo que deberíamos hablar primero de lo que más nos importa a todos, que es el presente. El presente es gracias a la cuarentena, gracias al COVID-19, que hemos vivido a lo largo del último año, que efectivamente ya vamos a estar en marzo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la parte de marketing y sobre la parte de creatividad y de siluetas a nivel de prendas. Para nadie es una mentira que hemos estado encerrados todo el año y que el mundo de la moda, apartando todos los otros rubros, ha tenido que cambiar muchísimo y han tenido que irse de la mano con lo que los consumidores quieren y cómo la conducta del consumidor va a cambiar. Entonces, Nati, ¿cómo ha cambiado? Bueno, mírennos aquí a nosotros, ustedes también nos están viendo, estamos de aquí para arriba. No, no, no. Y yo estoy muy teletrabajo. Para los que nos están escuchando, les vamos a narrar un poco. Yo estoy en modo teletrabajo, estoy con un look muy leisure wear, muy para estar en casa, muy cómoda, pero a la vez que sea presentable. ¿Y por qué les hablamos cómo estamos vestidas? Porque eso tiene mucho que ver con el contexto. Cuéntanos, dale tú, ¿cómo estás? Bueno, aquí hay también una magia detrás de cámaras, porque los que me ven, efectivamente, tengo un blazer de puntos, pero, y tengo una franela blanca, pero efectivamente, si me ves por abajo, tengo mi monstruo de pijama. Que estoy contigo. Entonces, sí, yo creo que son presentables para las reuniones, un poquito, que hemos tenido previamente a estas. Así es. Recuerden que yo estoy en horario europeo, y bueno, Nati está en horario latinoamérico. Entonces, bueno, la parte top se ha vuelto sumamente protagonista, y eso es lo que queremos que ustedes empiecen a ver. ¿Cómo dejamos los tacones a un lado y empezamos a darle protagonismo a todas las prendas a nivel de diseño, de comodidad y confort? Que siendo estas las características principales que están tendiendo las marcas. Efectivamente, entonces, ya pasamos de un vestuario más desde la estética a un vestuario más desde la funcionalidad. La moda se gira más en torno a la funcionalidad, y es que estudiar el contexto de la moda hace que lleguemos a conceptos, en la parte creativa, más eficaces al final y mucho más comerciales. Así como en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, hubo una repercusión muy importante, hoy lo que está pasando también va a permear notablemente el mundo de la moda, cómo nos vestimos. La moda es un reflejo del estilo de vida que llevamos, y obviamente este estilo de vida va a ir muy ligado al contexto, a lo que está pasando en la actualidad. Sí, es lo que dice Natalia. Como hablábamos en la Segunda Guerra Mundial, cómo cambió toda la parte de utilitario a nivel de prendas, como el jumpsuit o llamado en Latinoamérica enterizo, es lo mismo que está pasando actualmente. Incluso no únicamente en las prendas, cuando hablamos un poquito de, ya la parte de compras y de consumidor a nivel de marketing, vemos cómo a lo largo de los años ya las tiendas físicas han bajado, están cerrando más, apartando la pandemia, y bueno, la pandemia hizo que los costos se tuviesen que disminuir al 100%, y ¿qué es lo que nos quedó? Esto que tenemos todos, bueno, si nos están viendo por YouTube, es la pantalla. Entonces, la gente necesita tener un e-commerce, toda marca necesita tener actualmente un e-commerce para poder vender sus productos. E incluso no es únicamente vender, es poder tener esa experiencia que tenías a través de tienda, a través del tacto, en tu plataforma digital. Entonces, es sumamente importante irse acoplando. Otra de las cosas sumamente que siempre le decimos Natalia y yo a todos nuestros clientes, es que veas un poquito más allá, porque, por ejemplo, toda la parte también de, a nivel de sostenibilidad, de ecosistema, también las marcas se están implementando, porque actualmente la generación que está comprando, que es la generación Z, ellos nacieron ya con un teléfono digital en mano, con plataformas digitales. Ellos están acostumbrados a comprar de forma digital. Hay un estudio comprobado que ellos, el 70% de las compras las realizan de forma digital, que no ven nunca el producto en físico. Y eso es lo que va terminando siendo la moda en unos años. Van a ser que las tiendas, las retails, van a ser únicamente un showroom, donde puedas ver la prenda en físico, una sola prenda en físico, que sería como el mostrario, y luego vas a tu casa y lo compras de forma digital. Además, nos gustaría mucho que nos dejen aquí sus comentarios, porque eso es otro tema muy importante que vamos a tratar más adelante. Cuéntenos si les gustaría que les habláramos de las tiendas físicas versus las tiendas virtuales. ¿Cuáles son todas esas oportunidades que hay respecto a un panorama o a otro? Vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, hablamos de un contexto desde la mora. ¿Cómo este contexto va a influenciar a todos los directores creativos de las casas de diseño del mundo? A partir de esto se crea una colección. Esa colección la vamos a ver reflejada en los puntos de venta, en todos los canales de los puntos de venta, y en todos los canales de comunicación estrechamente ligados con las necesidades, que son el contexto, volvemos hacia atrás, que va a inspirar el concepto, el cual se va reflejado en una colección. Entonces, esto es todo lo que nosotros como consultora también hacemos. Un análisis del contexto para traducírselos a ustedes, para traducirlos a todas las marcas, para que lo sepan expresar en una colección, y esta luego se pueda comercializar de una manera coherente. Sí, Nati, vamos a darles un poquito de ejemplos a nivel de prendas, para que las personas se lo puedan imaginar un poco. De igual manera vamos a intentar dejarles por aquí algunas foticos, para que la puedan ver. Pero de prendas que actualmente se están utilizando mucho más a nivel de tendencia. Yo tengo una idea. A ver. Vamos a ponerlo en materia de contexto, porque estamos hablando de modo y contexto. Perfecto. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de un Christian Dior. Si hablamos de el COVID-19, vamos a hablar de un Niclo, una marca japonesa, una multinacional de básicos atemporales. Ya les vamos a explicar por qué son dos ejemplos perfectos a partir del tema de moda y contexto. Sí, cuando hablamos de Christian Dior en la Segunda Guerra Mundial, recuerden que la Segunda Guerra Mundial fue un desastre a nivel de la austeridad en el mundo, se sentía muchísimo, ¿no? ¿Qué quiso ser Christian Dior en ese momento? Él quiso que la belleza femenina volviera a surgir, que las mujeres se volvieran a sentir bonitas y que el mundo fuese aún más bonito. Y él dijo, ok, yo con mis prendas esto lo puedo hacer. Yo sé que yo puedo transmitir felicidad. Y eso fue lo que hizo. Muestra el new look. Les vamos a mostrar aquí. Va a salir una foto en pantalla. Fue que hasta el sol de hoy es una silueta icónica. De verdad que es espectacular. Es algo que hasta el sol de hoy los últimos diseñadores que han estado en esa gran casa de lujo la siguen remarcando porque dio una... Efectivamente, hoy lo que está sucediendo hace que las personas requieran no solamente estética porque necesitamos vernos bien a través de una pantalla, pero necesitamos sobre todo comodidad. La estética se ha reevaluado en estos tiempos y hemos pensado más desde la comodidad, desde las necesidades básicas y puntuales del ser humano que en el vestuario es cubrirse, pero también de alguna manera hablar del adorno, de adornar el cuerpo. ¿Qué pasa? Una marca como Uniclo se basa principalmente en básicos. Hoy por hoy no hay mucho tiempo de pensar qué nos vamos a poner, pero sin embargo, el ser humano en la historia de la humanidad ha buscado verse bien. Entonces, llega una marca en la que te ves bien, te sientes bien, ojo, no es publicidad pagada, ¿no? Uniclo no nos está pagando para que hablemos bien de ellos. Pero sí, es un ejemplo que resulta ser muy adecuado porque hoy están liderando incluso el mercado bursátil sobre una marca o sobre un grupo tan grande como puede ser Inditex. Entonces, esto nos lleva a ver que más allá de vernos bien, necesitamos sentirnos bien porque vamos a estar trabajando desde la casa. Y esto es lo que pasa con una marca que promueve prendas básicas. Ahí surge una tendencia que sale a partir de la coyuntura actual que se llama el timeless o atemporal. Tendencias atemporales se basan en prendas básicas cuyas líneas o siluetas nunca pasan, pero sobre todo para meterle ese toque trendy van a tener en cuenta factores como el color, el estampado y a veces algunos textiles. Pero tengamos en cuenta que por lo que está pasando también los textiles se vuelven más inteligentes, coherentes con un mundo mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, surge también la necesidad de trabajar con textiles, con materias primas que estén muy a la vanguardia de lo que está pasando. Incluso lo que dice Natalia es el ejemplo perfecto de lo que empezamos a decirles al principio del podcast ahorita. Uniclo no únicamente está realizando prendas atemporales que están incluyendo todos los consumidores en su casa a nivel de comodidad, a nivel también de colores. Recuerden que la psicología del color es sumamente importante también porque estás en espacios cerrados, también tienes que sentir como un poquito de tranquilidad y eso es lo que juega mucho la marca. Pero también ellos se han posicionado muchísimo gracias a todos los textiles que están utilizando y están utilizando mucho la parte de sostenibilidad en exceso. Incluso la semana pasada normalmente no sé si lo sabían pero las marcas tienen precios comerciales y Sara a nivel de marca comercial era la que lideraba del mercado. ¿Qué pasó? Uniclo supera a Sara a nivel de precio comercial es un precio muchísimo más alto está valorada a un precio altísimo porque no únicamente porque sea una marca de básicos no es únicamente una marca porque sea una marca internacional sino porque ha sabido agregar todos esos valores en marca y ha escuchado la investigación del mercado ha escuchado cómo el consumidor se está moviendo diario qué es lo que está utilizando qué es lo que no está comprando y recuerden muy bien la mentalidad del consumidor vale muchísimo por eso nos enfocamos al principio en la parte de sostenibilidad esto es un tema larguísimo que bueno tenemos demasiado donde cortar pero para darles un pequeño abre boca un íclo tiene todas estas ramas raíces donde conforma muy bien la marca y hace que el valor de la marca aún se supere mucho más recordémosle a todas las personas que nos siguen que s08 cuenta con un newsletter todos los jueves de hecho nuestro último newsletter va a ser un tema muy coherente con lo que les estamos hablando hoy para que si aún no se han inscrito se inscriban porque todos los jueves les va a llegar una información mucho más detallada y amplia respecto al tema que les estamos hablando y muchos temas más de su interés como tendencias textiles y además es que la moda nunca se termina es un tema que vamos a tener literal mucha tela para cortar entonces esperen todos los jueves nuestro newsletter con este y muchos más temas del mundo de la moda sí bueno hoy quisimos hacerle un pequeño abreboca sabemos que es muchísimo vamos a intentar también realizar pequeñas cápsulas para que sea aprovechemos y tampoco nos vayamos tanto por las raíces por las ramas perdón entonces bueno nada vamos a este sale este domingo ya si lo están viendo ya es domingo entonces bueno nos veremos la próxima semana el próximo domingo si quieren algún tema en específico déjenos acá abajo todas las ay se me olvidó la palabra las críticas constructivas que nos puedan decir bienvenidos sean bienvenidas este canal es por y para ustedes inspirado en todos nuestros seguidores porque S08 nace como esa necesidad de hacer la moda un poco más democrática y competitiva en el buen sentido de la palabra ya que creemos en todo el producto de moda del sector latinoamericano por eso hablamos del contexto mundial y lo adaptamos perfectamente a nuestro sector que es latinoamérica si recuerden que todos los lunes atraje nuestra plataforma de instagram le vamos a dejar por aquí el usuario hacemos también nuestras noticias de todos los lunes todos los domingos hacemos resúmenes semanales de tendencias y por eso es que estamos aquí porque hemos nos hemos dado cuenta que toda nuestra comodidad siempre quiere aprender más y nosotros queremos seguir aprendiendo con ustedes esto hace que tampoco nosotras dejemos nunca de investigar al 100% así que bueno nada muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras les mandamos un beso enorme y nos vemos el próximo domingo chao